No, 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 nadie te da, no, 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 no Voy a curarme la herida a base de música enloquecida Voy a coger a tu panorama y le voy a meter la follada de su vida Mírame, mírame quién soy yo si no me di alma perdida Que pillo todo lo que no le dieron y se hizo un castillo de frases prohibidas Que vienen contando que me van a hablar del juego Que me hablas tú de amor, de que si para ti es un juego Quieren darme la razón como un tonto pa' que me calle Yo no me callo, joder, he visto de que palo viene la música Yo le di un hueso duro de roger Ya no me quiero callar, solo cantar y volar Esta mierda me consume y me sube el Olimpo a la vez que de un brinco me quiero bajar Si me querían olvidar y ahora los tengo detrás Las miradas que me quitaron la vida en mi vida las vuelvo a mirar Vete pa' fuera, como si quieres llorar por mí Yo tengo claro que el que no me dio que no espere na-na-na-na-na-na-na ¿Qué puedo esperar de quien no espera ni por mí? Solo cuando le hace falta que te...